¿Cómo va la evolución de costas? ¿Hay un plazo estimado previsto más o menos tal y como va? ¿Su proceso de recuperación para que pueda estar ya haciendo todo con el equipo? ¿Que pueda a lo mejor tener ya de nuevos primeros minutos sucesales de final de año para comenzar el año? Bueno, sabes que los plazos los marca el cuerpo médico y nunca existe un plazo concreto tal día. Los márgenes varían en torno a una o dos semanas, lo que sí que puedo decir. Es que, bueno, desde el primer día tras la operación empezó su rehabilitación, primero desde el punto de vista de la fisioterapia y ahora mismo, pues, bueno, yo te diría que costas entrenar más que el resto del equipo, ¿no? Porque entrenaba con Rubén todos los días, un trabajo exigente y duro. Y luego, lógicamente, viene la parte de fisioterapia con Tomás. Yo creo que los plazos están, digamos que en los pronósticos más optimistas, pero bueno, hay que esperar a que tenga la alta médica y deportiva. Y luego sincropole con el equipo, ¿no? Que eso sería el siguiente paso. No sé si antes de que acabe el año o más adelante, pero yo creo que antes de que acabe el año sería muy, muy complejo porque los plazos marcados por los médicos estaban lejos de esas fechas. ¿Se me estaba convencido de que esa segunda del 28 o por ahí que estaría yo, Martín? Bueno, pues, ojalá, ojalá, ¿no? Porque cada persona y cada caso tiene una evolución diferente, pero bueno, aquí todo tiene que ver con cómo asienten, lógicamente, la sutura de esa operación, fundamentalmente, cómo cicatrizan las erigas y luego, bueno, pues la incorporación paulatina al equipo, ¿no? Lógicamente, una cosa es el alta médica y todo es el deporte. ¿Qué destacarías del rival del domingo? Con eso, bueno, después del último partido, durante cada día de estos días llegan a los puertos de casa y tal, como normal, de cualquier equipo, pero ¿cómo ves este rival de Gran Canaria? Desde fuera, desde la distancia, nunca mejor dicho, parece bastante cambiado respecto a la pasada temporada. Bueno, es un equipo muy cambiado porque han cambiado muchos jugadores, se ha cambiado el entrenador, entonces, lógicamente, es un equipo que es un equipo que fue diseñado, en principio, para jugar una competición europea, no solo la lindesa, ¿no? Esto apuntaba que iba a ser uno de los equipos que disputaron a la Euro Cup, al final no fue así, pero la plantilla está diseñada para jugar esas dos competiciones, lo que lleva a que su nivel sea altísimo, tiene muchos jugadores en cada puesto, jugadores de mucha calidad. Yo destacaría la veteranía del equipo, porque es un equipo con jugadores muy expertos, desde Kup, Harper, Burus y Sokoje, Surna, bueno, Beiran, es que es un equipo, como te digo, que conoce muy bien el oficio y un entrenador fantástico, ¿no? Como es Fotis, yo creo que es un entrenador que desde el punto de vista ofensivo sabe aprovechar muy bien siempre los recursos de los que dispone y defensivamente ahora mismo son uno de los mejores equipos de la liga. Si a eso le une su capacidad de rebote, de ataque, que son el mejor prácticamente, o por lo menos los que convierten esas acciones de rebote en más puntos, pues lo hace un equipo muy complicado, decías que venía de perder el otro día en Málaga, pero bueno, perdieron como pudieron haber ganado perfectamente, un par de los que estuvieron dominando prácticamente todo el equipo. Por lo que comenzábamos comentando de tantos cambios, ¿es un equipo que seguramente irá a más conforme vaya encajando todo? Seguramente, seguramente, porque cuando incorporas tantas piezas nuevas, un entrenador nuevo, todo necesita un tiempo, pero de todas formas los frutos ya están ahí, ¿no? Tienen seis victorias, seis derrotas, si no me equivoco, y el equipo muestra entereza, solidez, como te digo, con jugadores que saben muy bien a lo que jueguen. ¿Qué propone Cortis con esta plantilla? Manteniendo un poquito su idea, ¿verdad? Bueno, pues lo que te decía, aprovechar las ventajas de sus jugadores, ¿no? Tanto las situaciones de dos aleros muy potentes, como pueden ser Ocolle y Harper, Beirán, que es un todoterreno, que prácticamente puede jugar en cuatro posiciones en la pista, o sea, sus posteos, su tiro, su capacidad de pase, Costello, que es un gladiador con mucha vulnerancia, porque no solo capaz de anotar continuidades de picarlo o postebajo, sino tiras de tres, Burusis, no os lo voy a descubrir, Surna, que es un estilete en el exterior, pero que cada vez aporta, yo creo que más cosas, ¿no? Porque todos a lo mejor tenemos la idea de un especialista ofensivo y es un jugador que atrás también va muy bien, como Janás, que fue una de las revelaciones el año pasado, pero creo que es una super plantilla, como repito, un gran entrenador que aprovecha muy bien las virtudes de sus jugadores, y ahí se ve, ¿no? Se me olvida Cook, que no sé si jugará o no, que es el mejor asistente de la liga, ¿no? Uno de los equipos que acaba un mayor número de canastas asistidas, ¿no? Y eso demuestra mucho que el espíritu colectivo, ¿no? De este tipo. A la vez de Cook, de seguidores de las estrellas, también es uno de los equipos que menos balones tiene, pero es un equipo que juega a buen ritmo, ¿no? Bueno, pues un equipo que juega, sabéis que yo siempre miro el ritmo por el número de posesiones, como debe ser de otra forma, y en eso somos idénticos, ¿no? Es decir, uno tiene 71,5 y otro tiene 71,57. Son así, sobre todo los datos, ¿no? Vamos al mismo ritmo. ¿Qué pasa? Que esta es la media, ¿no? Gran Canaria ha demostrado que es capaz de ganar en partidos de pocas posesiones, y ha demostrado que es capaz de ganar en partidos de muchas posesiones, como por ejemplo nosotros, que hemos ganado en partidos que se han jugado a menos de 70 posesiones, y el otro día, pues jugamos por encima de 78, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en ese aspecto del ritmo, todavía es demasiado pronto, ¿no? Por eso van 12 partidos, pero tenemos el mismo ritmo unos y otros. El otro día decía a vos, es que, cuando es un momento, es un momento, es un momento en este gran canario, es que, de momento, son 12 jugadores, ¿no? Que con todos los cambios de corporaciones, que hay 7 jugadores que prácticamente no podían ser en la temporada, que todavía les cuesta saber a qué gran canario son. ¿Vosotros lo tenéis claro? ¿Quiénes somos nosotros? No, son ellos. Bueno, nosotros, lógicamente, no tenemos el conocimiento que tienen ellos. Entonces, tenemos un conocimiento desde fuera, pero sí sabemos a lo que por lo menos se intenta jugar ahora mismo. Pero sí estoy de acuerdo con Bulusis en el sentido de que, cuando incorporas tanta gente nueva, dos meses no es tiempo, ¿no? Dos meses no es tiempo para hacer un equipo seguro que irán a más, se conocerán más, se conjuntarán, al final, generaciones por el camino que también me hacen daño, como la de Ravaseda, por ejemplo, que entra a sal. Pero todavía es demasiado pronto para todo, creo. Pero para todos, no solo para gran canario. ¿Cómo ves a Kravitz? ¿Esa tendencia a partir de una autoflagelada, sea de alguna exigencia como la que se posee mal? Bueno, pues su autoexigencia quizás sea la característica que lo traía hasta aquí, ¿no? Y a ser el jugador que es, ¿cómo lo vemos? Pues con absoluta normalidad Kravitz es el mismo cuando mete 20 y cuando no mete. Y, por supuesto, para nosotros es el mismo cuando mete 20 que cuando no mete es el mismo jugador siempre. Trabajador, autoexigente, como bien dices, perfeccionista, nada ha cambiado. Moncho, cuando se da una situación como la del último partido, ¿no?, que al final no juega, subía y punto, después de todo lo que ya le hemos visto que es capaz de dar, pero como todos pueden tener un mal día. No, los jugadores saben que forman parte de un equipo, no somos un equipo de tenis o de golf o de un equipo de golf o de un equipo donde cualquier jugador puede jugar. Y un día, igual que no lo das explicaciones cuando un jugador juega 35, pues no las das el día que juega menos, ¿no? Pero no es un tema de no las das porque yo soy un soberbio y hago lo que quiero, ¿no? Pero no, ellos lo asumen con naturalidad. La gente conoce su rol y el rol de Kravic, de logrador, es un rol importante. Si hay un día que tu compañero está mejor que tú, pues no pasa nada y yo creo que si había una persona feliz era Dan el otro día, igual que otros que jugaron menos minutos o otros que jugaron más. Porque siempre os hablo de la química y estas cosas, de las relaciones entre los jugadores y, claro, como lo repito tantas veces, pues nos queda por, bueno, otra vez Moncho con ese cuento. Pero no, es cierto porque esa química se refleja, por ejemplo, en las relaciones de los compañeros cada vez que David anotó una canasta o cada vez que Nick era capaz de hacer una buena defensa y ninguno estaba pensando en esta y milita de los minutos, en lo que quieren los jugadores a ese canal. Hablando de imágenes que el profesor se refleja el otro día del partido, hay una foto, creo que es de foto, de Carlos, que hay ahí en el banquillo y, bueno, pues muy expresivo. Sí. Lógicamente es un instante de felicidad, se ha dejado algo de un compañero en la pista. Pero ¿cómo lo ves a él de feliz ahora que ya el físico le acompaña, que ya no tiene problemas, que están saliendo las cosas como también indican los números? Hablando de un jugador además, entre comillas, ya está de vuelta, no tiene un cambio de gana, pero que se le ve pues muy feliz, no sé, últimamente. Pero ¿cómo va todo a él y al equipo? Es que es una persona feliz desde el primer día. Yo creo que va en su carácter. Su estado de ánimo no tiene nada que ver, nunca tiene que ver con su performance deportiva. Juegue bien o juegue menos bien. Calaway siempre es una persona muy afable, muy sorriente, muy pendiente de los compañeros, muy pendiente de los niños cuando ha visitado los equipos de las categorías inferiores. Es una persona feliz en general. Entonces, yo creo que no tiene nada que ver con que juegue mejor o peor. Lógicamente. Es un competidor y es un jugador profesional y cuando juega mejor, pues claro que se sentirá mejor. Pero su estado de ánimo, su forma de afrontar el trabajo no tiene nada que ver con que salga el titular, con que meta más, con que meta menos. Siempre es un ejemplo y un gran compañero. Pero últimamente sí está anotando porque evidentemente es un título para él y para el equipo. Claro. Es que no hay que confundir en no ser un anotador con una telecapacidad de anotación que él obtiene. Lo que hay que ver es qué tiros se ha consumido y en qué momentos, ¿no?, y qué tipo de tiros. Lo que se ha tenido son los porcentajes muy altos porque el consumo de tiros para el número de minutos en pista no ha sido muy elevado. Yo me quedo con su defensa en momentos importantes, me quedo con las asistencias. Lógicamente, pues cuando anota nos ayuda, ¿no? Y el otro día nos oyó en momentos importantes donde el equipo estaba atascado. Pero nada ha cambiado mi percepción del jugador, ¿no?, ni él, ¿no? Pero lógicamente cuando eres capaz de superar esos problemas de los que hablabas, ¿no?, que te retrasan en la apuesta a punto, que te merman de cara a la competición, pues lógicamente está mejor.